Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si tú me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, como es leer mil libros en mil días, lo que algunos denominan como el récord Guinness y lo que algunos otros denominan como no es el récord Guinness, Pues bueno, aquí estoy de cualquier manera demostrando que la disciplina consigue resultados, que la disciplina real consigue grandeza. Chicos, chicas, hoy se los estoy diciendo, vamos a romper récords. No voy a terminar la transmisión hasta que no rompamos récords. Y si me tengo que ir a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana o a las 2 de la mañana para que rompamos récords, entonces me voy a quedar hasta las 12 de la noche o a la 1 de la mañana o a las 2 de la mañana. Entiendan, chicos, que hoy necesitamos romper récords. Vamos a hablar de un tema importantísimo para todos, lo que le falta a la mayoría, que se llama autoconfianza en 7 días. ¿Quieren tener autoconfianza? Empiecen a comentar, empiecen a compartir y dejar el hashtag autoconfianza, hashtag autoconfianza. A la mayoría de personas en el mundo les falta autoconfianza y es por eso que no logran conseguir los resultados que desean. Es por eso que están todo el tiempo criticando a los demás, es por eso que están todo el tiempo señalando a los demás, sencillamente porque no tienen su propia autoconfianza. Es sencillamente porque no pueden ponerse los pantalones y hacer las cosas de su propia vida y por eso pierden su tiempo señalando a otras personas. Chicos, chicas, hoy vamos a aprender cómo tener autoconfianza en 7 días o menos de una vez por todas, chicos. Así que mantengan atención. ¿Quién quiere tener autoconfianza? Dejen el hashtag autoconfianza ahorita mismo. Empecemos a comentar, empecemos a compartir. Voy a enviar saludos y comenzamos con el tema. Sin embargo, una vez más, la mayoría que no deja hashtag es porque le hace falta autoconfianza y no se anima a dejar un comentario. O dice, no, no, lo que pasa es que quiere más comentarios. Pues claro, quiero más comentarios y quiero que interactúes. Quiero que me demuestres tu autoconfianza. Si hay tanta confianza en ti, entonces demuéstralo. Si hay tanto talento en ti, entonces demuéstralo. Si hay tanta capacidad en ti, entonces demuéstramelo todos los días y todas las noches en el Club de la Miente compartiendo aquí. Y todos los días logrando resultados frente a frente. Es la única manera que puedes garantizar para tener lo que quieras en la vida. Así que empecemos a comentar y a compartir. ¿Tienes autoconfianza? Tanta autoconfianza. Entonces comparte esta transmisión. Te voy a dar mis 5 libros gratis. Si tu autoconfianza personal no es suficiente, entonces yo te voy a dar mis 5 libros para ayudarle a tu confianza a que comparta esta transmisión. Si tu autoconfianza personal no es suficiente en esta noche, entonces yo te voy a dar el primer capítulo del audiolibro de Millonario a los 20 como regalo para sumarle a tu autoconfianza y que puedas compartir esta transmisión. Si no tienes suficiente autoconfianza como para compartir esta transmisión, entonces yo te voy a decir que inspiras a otras personas cuando compartes. Así que necesitamos romper récords en esta noche. Romper récords. Empecemos a enviarnos saludos para comentar con el tema. Saludos Juran, Jeffrey desde Perú, Valeris, Lewis, Juan Carlos, otra vez Jeffrey, Yvette, saludos Orlando, gracias por compartir. Winter, José, Valeris, Juran otra vez, Luis Pardo, Zayda, Abraham, Orlando, Juran otra vez, Valeris, García, José, Jorge más bien, Narvaez, Alberto, Martínez, Eric, Jorge, César Pescador, Fabián Ayala, Mel Garejo Soto, Eric Osor, Valeris, saludos Luis, Daniel, bueno chicos, empecemos esta noche a hablar sobre este tema de la autoconfianza en solo 7 días. La realidad, hablando de esto muy importante, es que la confianza, no la soberbia, eso diferenciemos, una cosa es la confianza, otra cosa es la soberbia, necesitamos confianza y no soberbia. Es importantísima para nuestra salud mental y para conseguir resultados, personas que no tienen confianza, sabes que sucede con ellas, que empiezan a ser personas nerviosas, personas angustiadas, personas tímidas, personas que no saben que hacer con la vida. Entonces, van perdiendo salud mental verdaderamente, porque se convierten en gente que no sabe cómo llevar la vida, ¿me estás entendiendo? Necesitamos confianza, primero como salud mental y segundo para conseguir los resultados que deseamos en la vida. ¿Quieres mejorar tu vida? ¿Quieres llegar al siguiente nivel? ¿Quieres estar siempre tranquilo y tranquila, pero al mismo tiempo sabiendo que avanzas hacia tus resultados? ¿Quieres dejar de sentirte inferior y que no sabes cómo logran las otras personas las cosas y ves que hay otras personas que tienen lo que tú quieres, pero tú no lo tienes y quisieras conseguirlo, pero a veces no te sientes capaz? Necesitas autoconfianza. Y si no, si ya tienes toda la autoconfianza del mundo, según tú, necesitas más autoconfianza. Personalmente te lo digo todos los días, estoy trabajando para mejorar mi autoconfianza. Muchas personas me dicen, no, ese tipo es, como diferentes palabras le dicen en diferentes países, es mamones, no sé qué, es en México, etc. Sin embargo, todos los días sigo trabajando y avanzando para mejorar mi autoconfianza, porque eso es lo que me va a dar resultados en la vida, eso es lo que me va a hacer avanzar, eso es lo que me va a hacer conseguir los objetivos que deseo. De la misma manera a ti, la autoconfianza es lo que te va a hacer trabajar sin dudar, la autoconfianza es lo que te va a hacer hablar y que otras personas te crean lo que estás diciendo. La autoconfianza es lo que te va a hacer vender, cerrar negocios, convencer a una pareja, convencer a tus hijos absolutamente todo lo que quieras en tu vida y convencerte a ti mismo o a ti misma de lograr las cosas que quieres en la vida. La razón por la cual hay personas que manipulan, hay personas que son tristes, personas deprimidas, es sencillamente porque no tienen la autoconfianza adentro de ellos, no saben ni qué están haciendo con su vida y no confían en sí mismos, punto. Hoy te voy a enseñar cómo eliminar eso, todos necesitan más autoconfianza, sin importar que seas bravip, necesitas más autoconfianza. Jeffrey dice una pregunta, ¿qué se le puede decir a una persona que sabe que tiene que actuar para mejorar pero no lo hace? ¿Cómo se le llama eso? Una persona tonta, verdaderamente, Jeffrey, te lo digo. Ustedes saben que yo respeto mucho a las personas, sin embargo, una persona tonta, una persona que ya conoce el camino para el éxito pero no lo está haciendo, es una persona tonta. Y sin embargo, todo el mundo, todo el mundo sabe el camino para alcanzar el éxito pero no lo hace. Entonces, seamos un poquito más inteligentes y no llamemos persona tonta, llamémosle persona indisciplinada. Persona indisciplinada. ¿Qué hacemos para que una persona se discipline? O lo colocamos contra la pared, o lo colocamos contra la pared, o empezamos a disciplinarlo paso a paso. ¿Cualquiera de las dos es válida, Jeffrey? Una de ellas es colocarlo contra la pared. Y la segunda es que él mismo se coloque en contra de la pared. Básicamente, la disciplina es muy, muy horrible, es muy fea. Nadie quiere la disciplina. Sin embargo, es la única manera de asegurar tus objetivos. Una persona que no hace lo que sabe que tiene que hacer, necesita ponerse en contra de la pared y disciplinarse. ¿Quién más está por aquí? Eric dice, saludos, ya estamos, tenemos contacto. Un abrazo, que estés súper bien. Bien, ayuden compartiendo, chicos, porque tenemos que romper récords, romper récords en esta transmisión. Déjame el hashtag romper récords. Yo no me voy hasta que no rompamos un récord, al menos de comentarios o de compartidas o de views o de personas en vivo en esta noche. Si me voy a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana terminaremos hoy, pero necesitamos romper récords. No quieres que nos vayamos a las 3 de la mañana, entonces comparte y comenta. Eso es autoconfianza, chicos. Cuando tú sabes que vas por algo, cuando tú sabes que necesitas conseguir un resultado, y sin importar cuáles sean los bloqueos, cuáles sean las cosas que te lo impidan, sigas avanzando hasta conseguir un resultado. Abraham dice, siempre que creen en uno mismo, como también en lo que hace uno. Y mucho más, si es para mejorar nuestra vida. Gracias. Y gracias por los likes, también eso sirve muchísimo. Gracias a ti, Jeffrey, y Manuel, romper récords. Vamos a hablar de estos 7 días para tener autoconfianza. 7 días para tener autoconfianza. ¿Quién lo quiere conocer? Déjame el hashtag 7 días de autoconfianza. En los próximos minutos, te voy a enseñar cómo tú puedes nunca más volver a dudar. Si verdaderamente haces todo esto, vas a dudar por ahí. Vas a flaquear por ahí. Sin embargo, lo que te voy a enseñar es el método para siempre eliminar esas flaquezas. En minutos, eso es lo más importante que pasa por mi mente todo el tiempo. Estar atento alrededor de mí a lo que está sucediendo. Estar atento y saber que de mí dependen los resultados. Y si algo está haciendo que en mi mente flaquee, necesito eliminarlo rápidamente, chicos. Debemos crear cualquier rutina, cualquier manera, cualquier camino para que podamos eliminar esas flaquezas rápidamente. Porque no tengo tiempo para perder. No tengo tiempo para sentirme deprimido. No tengo tiempo para sentirme triste, agotado y cansado. Pero, verdaderamente te lo digo, queremos ser leyendas, queremos trascender en el mundo, queremos inspirar a millones. Queremos lograr extraordinarias cosas en la vida de otras personas. Queremos tener mucho dinero, queremos viajar en el mundo, queremos conocer y relacionarnos con personas fabulosas. Pero si no confiamos en nosotros, ¿sabes qué? Nunca vas a lograr los resultados que quieres. Nunca. Y siempre vas a estar cayendo y vas a estar motivadísimo. Y vas a ver una película donde sale Will Smith y entonces ahí sí, voy avanzando hacia adelante. Pero luego, en los 15 minutos, va a bajarse la motivación. Y luego de eso, vas a ver una película donde sale Leonardo DiCaprio. Y entonces sí, ahora sí voy a ser el ganador del mundo. Y luego de algunos minutos, otra vez va a reducirse tu motivación. Debemos estar atentos a la motivación. Atentos a la grandeza. Todo el tiempo. Entonces, déjame el hashtag, hambre de grandeza. Si quieres autoconfianza, necesitas hambre desesperada y obsesiva de grandeza. Hambre desesperada y obsesiva. Una persona que no tiene hambre desesperada, va a estar cayendo su motivación constantemente. Quien no tenga obsesión, va a estar cayendo su motivación constantemente. Todo el tiempo va a sentir, primero motivación y después depresión. Primero alegría y después tristeza. Primero euforia y después duda. Nunca va a avanzar a lo que quiere. Porque no tiene una hambre de grandeza. Y está aquí, en la transmisión, nada más ahí escuchándola. Pone el celular ahí, se pone a comer, se pone a platicar. No le da importancia a su propia vida. Necesito que interactúes y que compartas, chicos. ¿Quieres tener autoconfianza? Entonces, desarrolla hambre verdadera de grandeza. Hambre verdadera por hacer las cosas y conseguir tus sueños. Sin importar lo cansado que puedas ser. Como dicen, no es que estoy cansado. Ya mi vida, ya me pesa la vida, que me pesa la vida. ¿Cómo así? Entonces, te voy a dar los siete días para tener autoconfianza. Anota cada uno de ellos porque son importantísimos y te van a ayudar demasiado. Y comparte. Comparte esta transmisión porque te doy cinco libros gratis. Y un audiolibro gratis cuando compartes. Anoten, chicos. Anoten y déjenos hashtag. Día uno, el método de seis pasos. Hashtag, el método de seis pasos para tener autoconfianza. Ese es el primer día. Te voy a dar un método completo que menciona el autor de este libro que me fascina. Me fascina el libro, me fascina el autor. Yo lo he escrito un par de veces y me parece una persona fenomenal. Fenomenal. Creo que es de Argentina el autor de este libro. Y tiene como cuarenta libros y como diez páginas web donde tiene millones de gente que lo han visto. Porque simplemente por la disciplina. Es una persona que hace diez años está trabajando como autor en internet y tiene millones de personas que lo siguen. Simplemente por la disciplina. Mientras han aparecido muchos, han desaparecido muchos otros. Él ha continuado. Resultado. Millones de personas que lo siguen. ¿Cuál es el método de seis pasos? Anótalos. Paso número uno, para tener autoconfianza inmediata, mirar a los ojos a las personas. Eso te va a hacer tener más confianza hoy mismo. Hoy mismo. Muchas personas miran para abajo, hacen risitas, no se sienten seguros, no saben si ver o no ver a la pantalla, a la cámara muchas veces. Y te das cuenta, eso no genera ninguna motivación, no genera ninguna alegría, no genera ninguna confianza en ti. Si no puedes ni siquiera ver a los ojos a las personas, entonces, ¿cómo puedes confiar en ti mismo? Paso número uno, entonces, mirar a los ojos. Eso te va a dar confianza hoy mismo. ¿Qué dice Fernández Alberto? Hola, saludos desde Perú, Cusco. Por fin te encuentro en una transmisión en vivo y quiero, y ya compartí, quiero mi libro. Muchísimas gracias, mandame un mensaje privado y te enviamos los cinco libros. Compartan, chicos, porque yo no me voy en esta noche hasta que no rompamos un récord. Ya sea en comentarios, ya sea en compartidas, ya sea en likes, ya sea en más personas en vivo o lo que sea. Así que vamos a romper récords en esta noche. Sigan compartiendo y comentando. Ver a los ojos es el paso número uno. Paso número dos, eliminar pensamientos negativos poniendo positivos. Ya se los he dicho mil veces, esa es la manera. Pero hay que ser un perro vigilante, un perro vigilante. Así le denomino yo a la manera en la cual siempre necesito estar. Y me he dado cuenta en experiencia personal, incluso recientemente, que cuando dejo de ser un perro vigilante de mis emociones, lo que sucede es que van a caer. Tienes que estar atento o atenta a lo que sucede a tu alrededor para mantener ese constante estado de euforia y de confianza en ti mismo. Si quieres ser una persona así, obviamente. Si quieres ser una persona tímida, deprimidita, amargadita, entonces deja al azar tus emociones. Pero si quieres ser una persona con confianza y que siempre esté en un constante estado de emoción y euforia positiva hacia la grandeza, entonces tienes que ser un perro vigilante de tus emociones. Déjame ese hashtag, aunque no te guste. Perro vigilante de tus emociones. ¿A qué me refiero con esto? Si tienes pensamientos negativos, sustituyelos por positivos. ¿Y cómo se hace esto? ¿Será que tengo que cerrar los ojos e imaginar y cambiar mis pensamientos una vez en la vida y ya por vida va a ser así? No. Por eso, por eso la estrategia del perro vigilante. Porque con esto me refiero a que siempre necesitamos estar atentos, todo el tiempo, a lo que sucede a nuestro alrededor. Pero cada segundo, cuando se te acerca a alguien, tú ya tienes que pensar, esta persona viene a poner negatividad en mi vida. Entonces tengo que estar atento. Cuando viene uno de tus fans, tienes que pensar, esta persona viene a tambalear mi estado eufórico y obsesivo constante. Viene a decirme que debería de bajarle un poquito. Viene a decirme que debería descansar un poquito. Cuando lo que necesito es estar en constante incremento de mi eufórica y de mi obsesión. Así que debo estar como un perro vigilante. Para cambiar mi dinámica interna constantemente, constantemente. Si viene alguien y me deprime rápidamente, tengo que cambiarlo. Si viene alguien y me da un pensamiento negativo rápidamente, tengo que cambiarlo. Estar atento porque ese estado emocional constante. Te voy a dar la fórmula del éxito. Vi que alguien puso ahí una fórmula del éxito. Te la voy a dar ahorita mismo. Y es bien sencilla. Es sencillamente tener siempre un alto estado emocional. Un alto estado energético. Y no me refiero a energético esotérico. Ay, las energías. No, nada de eso, chicos. Hay que accionar, hacer cosas. Porque estamos en un mundo físico. No en un mundo de zombies o de duendes o de pandas. No nada de eso, chicos. Estamos en un mundo físico. Físico. Entonces, ¿qué necesitamos para construir en nuestra vida? Necesitamos hacer cosas. Y para hacer, necesitamos un constante estado emocional elevado. Así que la fórmula del éxito es bien sencilla, chicos. La fórmula del éxito es estar con un perro vigilante a nuestras emociones. Para prevalecer, con el alto estado de rendimiento, la máxima cantidad de tiempo posible que podamos en nuestra vida. ¿Te das cuenta? Hay personas que pasan etapas de depresión. Hay personas que pasan etapas de tristeza. Hay personas que pasan etapas de inacción. Cuando todos esos elementos se suman por un largo periodo de tiempo, la persona fracasa. Por el contrario, chicos. Cuando tú estás atento a tus emociones y mantienes la mayor cantidad de tiempo, la mayor cantidad de tiempo. Un alto estado de energía porque estás vigilante a tus emociones. El resultado, ¿sabes cuál es? Acción, acción, acción. Y por lo tanto, resultado, resultado, resultado. Eres una máquina de generar resultados. Y déjame ese más. Máquina de resultados. Verdaderamente, debemos estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Por qué? Para tener ese constante estado enérgico y producir resultados en nuestra vida. Compartan, chicos. Están viendo que esto es importante. Así que compartanlo. Y hagan que otras personas conozcan esta metodología para tener autoconfianza. Conviértanse en máquinas de resultados, estando vigilantes a sus emociones. Siempre que se depriman, que desgasten, que bajen la marcha, que descansen un poquito, que sea momento de tomarse un relax, un cafecito. Olvídense de eso. Y conviértanse en una máquina vigilante de sus emociones y de conseguir resultados. En un cúmulo de energía permanente. Y eliminen cualquier otra tontería. De pensar que van a lograr resultados nada más cerrando los ojitos e imaginando que las cosas vienen. Cerrando los ojitos lo que se consigue es sueño y quedarse dormido. Siguiente elemento, chicos. Sigan compartiendo. Van a tener cosas gratis. Y van a ayudar a personas. Tercer paso. Tercer paso del método de seis pasos es los 20 minutos diarios. Déjame el hashtag. 20 minutos diarios para pensar y organizar. ¿Quieres tener más confianza? Tómate 20 minutos para pensar y organizar en la mañana. ¿Por qué? Porque eso te da visión. ¿Cómo visión? Estar ahí antes de los demás. Tener claras las cosas. Porque eso te da una sensación de control. De control. Cuando el ser humano siente que tiene control. Es decir, que sabe hacia dónde van las cosas. Sabe lo que está haciendo. Tiene confianza. Entonces necesitas tomarte 20 minutos para pensar. Chicos, hoy vamos a romper récords. Sigan compartiendo. Sigan comentando. Porque hoy vamos a romper récords. Estás sirviendo esta información de algo que sirva. A alguien que le sirva. Alguien que la use. Siguiente elemento. Alarga tu día. Siguiente elemento del método de los seis pasos. Alarga tu día. ¿Cómo así? Si madrugas. Vas a tener más confianza. Porque vas a tener más tiempo de hacer las cosas. Fíjense que interesante. Entonces el hashtag es alarga tu día. ¿Cómo alargamos el día? Despertando temprano. Despertando temprano. Y teniendo más tiempo para hacer las cosas. Si no haces eso. Entonces siempre vas a estar corriendo. Siempre vas a estar preocupado. Siempre vas a estar estresado. Entonces necesitamos alargar nuestro día. Y vas a tener más confianza. Siguiente elemento. Siguiente elemento diseña objetivos ambiciosos. Metas ambiciosas. Hoy no sé cuáles son tus metas. Hoy triplícalas. En esta noche ve con las metas que ya tienes. Y triplícalas. Chicos. Bienvenidos a todos los que ya están en el club. En el reto 90. Déjenme el hashtag reto 90. He visto a varios aquí. Que están participando en el reto 90. Me encanta saber que hay personas jóvenes. Que van a alcanzar su libertad financiera. En los próximos 90 días. También hay personas más adultas. Que están en el reto 90. Sin embargo. He visto a muchas personas jóvenes. Y me emociona esto. Que sepan. Que se van a convertir en extraordinarios. Que sepan. Que se van a convertir en personas con confianza. Con disciplina. Y con resultados en la bolsa. Con dinero en la bolsa. Así que prepárense chicos. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta cuando se puede escribir en el reto 90. El 22 comenzamos con el reto oficial. Sin embargo. Tú te puedes inscribir en 20 años. Si quieres. Porque eso va a seguir ahí. De verdad. Te puedes inscribir en 20 años. Pero no. Vas a conseguir resultados. En un año. Sino hasta que lo hagas. Entonces necesitas hacerlo lo más rápido posible. Que al que no se inscribe. Y haya inscrito en el reto 90. Cuando se inscriba. Tenga resultados. Mientras tanto. Que siga. El club de la venta es gratis. Es para todos. Es para todos. Para que aprendan a tener confianza. A hablar en público. A ganar dinero. A lo que sea. Pero quienes quieran convertir. Esos super empresarios. De élite. Tienen que estar en el reto 90. Diseña objetivos ambiciosos. Entonces. En esta noche. Triplica las metas que tienes. Triplicalas. Que te den miedo las metas. No estés perdiendo el tiempo. Buscando los pequeños centavos. En el ámbito financiero. No estés perdiendo el tiempo. Buscando. Perder dos libritas. En el ámbito físico. Busca tener un cuerpo extraordinario. Busca tener una confianza extraordinaria. Busca ser millonario. Sexto paso. El método de seis pasos. Para. Tener más autoconfianza. En el día uno. Apenas vamos en el día uno de siete. Fíjense. Yo ya les dije. Hoy vamos a romper récords. Si ustedes no quieren romper récords. Yo sí voy a romper récords. Porque les estoy enseñando. Cómo tener autoconfianza. Por eso es que decidí. Romper récords en esa noche. ¿Se dan cuenta? Si tú no me quieres acompañar. A romper récords hoy. Entonces lo hago yo. Así se tiene autoconfianza en la vida. Así se tiene autoconfianza en la vida. Y si tú me quieres. Acompañar. Comparte y comenta. En esta noche. Les estoy enseñando. En vivo. Cómo tener autoconfianza. No con un cursito. No con un abracito. No. Con la vida real. Así funciona la vida real. Así funciona la vida real. Olvida. Último de los seis pasos. Después vamos con el día dos. Olvida y supera las críticas. No tenemos tiempo para ellas. Yo no tengo tiempo para quien quiera criticarme. Lo que hago es mi risa en el camino. Son las piedras donde me paro para construir mi castillo y mi imperio. El siguiente elemento es. Hashtag olvidar las críticas. Para siempre. Olvídate de ellas. No sirven para nada. No hacen nada. No están en la tabla periódica. No dan dinero. No dan nada. Así que las críticas. Nos las vamos a quitar de encima. Porque no nos dan. Ni dinero. Ni felicidad. Ni alegría. Ni chocolates. Ni abrazos. Ni pandas. No nos dan nada. Las críticas. No dan. Nada. Entonces olvídalas. Hazlas a un lado. ¿Quieres confianza? De verdad. Olvídate de ellas. No tienes que ser agresivo. No tienes que decirle a nadie que no puede. Ni tienes que pararte encima de nadie. Eso es lo peor. Eso es peor. Que ser una persona sin confianza. Sin embargo. Olvídate de las críticas. Ocúpate. Ocúpate en hacer cosas que sean valiosas para ti. Y así vas a olvidar las críticas. ¿Por qué? Pues estás ocupado. ¿Yo por qué no tengo tiempo para las críticas? Porque estoy todo el tiempo trabajando. ¿Me quieres criticar? Dale. Critícame por allá. Porque yo ahorita aquí estoy concentrado y ocupado construyendo un imperio. Entonces crítícame por allá afuerita. Siéntate en la puerta y cuando yo tenga tiempo te atiendo. ¿Sí? Diles así a los que te quieran hacer críticas. Estoy ocupado. Siéntate allá en la puerta y cuando tenga tiempo te atiendo. Probablemente nunca tenga tiempo. Pero tú decides si te quieres quedar criticando o si te quieres poner aquí a trabajar conmigo. Y cuando los veas frente a frente diciéndoles eso. ¿Sabes qué va a suceder? Bueno, eso va a suceder. Eso va a suceder. Día 2. Apenas vamos por el día 1 de los 7 días para tener autoconfianza. ¿Cuál es el día 2? ¿Cómo superar las adversidades? ¿Quién quiere aprender a superar las adversidades? Déjame con un hashtag. Superar adversidades. Problemas en la vida siempre van a haber. La diferencia es que algunos sucumben y otros destruyen sus problemas. Lo voy a repetir. Problemas en la vida siempre van a haber. La diferencia es que algunos sucumben y otros destruyen a sus problemas. ¿Cuál quieres ser tú? El que sucumbe. El que llora. El que se deprime. El que deja de actuar. O el que destruye sus problemas. El que se ríe de ellos. El que se burla de sus problemas. Entonces te voy a enseñar cómo superar las adversidades. Los problemas, las dudas, etc. Los problemas en la vida. Y hay 2 claves. 2 claves para eliminar estas adversidades. Y déjame ese hashtag. 2 claves para eliminar adversidades. La primera de ellas es no dejes que tu vida se convierta en una jaula de oro. ¿Cómo así jaula de oro? La jaula de oro es la zona de confort. Porque todos estamos contentos. Porque todos estamos felices. Porque todos estamos bien aparentemente. Pero no van a conseguir nada. No van a conseguir nada. Estando en la zona de confort. Ya lo hemos escuchado mil veces. Y aún así no cambiamos. Desde que se inventaron la palabrita de la zona de confort. Todavía nadie cambia. Y siguen haciéndolo igual que siempre. Entonces no dejes que tu vida se convierta en una jaula de oro. Haz lo que tengas que hacer. Pero encuentra una excusa para ganar. Encuentra ya una excusa para ganar. Encuéntrala ahora. La excusa para ganar. Ahora, chicos. No dejes que tu vida se convierta en una jaula de oro. No dejes que tu vida se convierta siempre en lo mismito. Siempre en los mismos 5 dolaritos para comer. Siempre en la misma ropita para vestirnos. Siempre en el mismo carrito para manejar. Siempre en el mismo colegito para los hijos. Escuelita. Siempre en la misma universidad. Cita. Siempre en los mismos viajecitos. Olvídate de eso. Y genera asco por la mediocridad. Buen hashtag. Mi favorito por ahí. De todos los hashtags que hemos inventado aquí en el Club de la Mente. Asco por la mediocridad. Chicos, compartan. Porque tenemos que romper raígos. Yo de aquí no me voy hasta que no rompamos raígos en esta noche. Eso es autoconfianza. Cuando tú vas y dices algo. O como dicen algunos mágicos. Decretas algo. Es lo mismo. Es decir. Déjense de cuentos. Decretas algo. O sea, cuando dices algo. El universo conspira. Ya te voy a decir lo que yo pienso del universo conspira. Sin embargo, necesitamos tener tanta confianza que cuando decimos algo. O lo hacemos o lo hacemos. Entonces el hashtag asco por la mediocridad es importante. Si quieres eliminar las adversidades. Las adversidades son los. Sabes, las adversidades no es cuando llega alguien y te dice. Fíjese que tenemos un problema. Las adversidades son todos los días. Cuando llegan las ventas de tu negocio y dices. Qué desastre. Qué asco de ventas. Qué asco de ventas. ¿Cómo podemos estar vendiendo así? Cuando llegan los clientes y te enseñan la satisfacción de tus clientes. Y te dicen cuatro estrellas de cinco. Y tú dices. Qué asco. Qué asco de servicio al cliente. ¿Cómo podemos tener cuatro estrellas de cinco? ¿Cuánto podríamos tener cinco estrellas de cinco? ¿Qué tal cuando llegas y ves que estás haciendo ejercicio y quieres tener un cuerpo extraordinario? Y te ves y dices. ¿Cómo puede ser que no esté en el 100% de mi vida? Eso es asco por la mediocridad. Los problemas no son. Sabes, el problema cuando te dicen. Tiene que pagar esta multa o si no lo llevamos a un lugar. Eso es el detonante de toda la mediocridad que ha vivido mucho tiempo. Entonces, no permitas que detonen los problemas. Sino que todo el tiempo ve por la excelencia. Todo el tiempo mantente en ese alto constante estado de euforia que te dije. En ese constante estado de euforia y de búsqueda, obsesiva por la grandeza. Todo el tiempo. Cuando reduzcas tu emoción, ¿sabes qué reduces? Reduces tu éxito. Cuando reduces el trabajo, ¿sabes qué reduces? Reduces tu éxito. Y cuando reduces tu éxito, ¿sabes qué nace? Con alas grandes la mediocridad. Así nace. Volando con alas grandes. Bien bonita la mediocridad. Llega volando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque reduciste la cantidad de trabajo que hacías. ¿Por qué? Porque reduciste la energía con la que haces las cosas. ¿Por qué? Porque permitiste la mediocridad. Entonces llega volando. Hola, bienvenido. Si toca la puerta. Y dice, voy a entrar. ¿Por qué? Porque quiero entrar. Y entra la mediocridad a tu vida. Cuando tú lo permites. No permitas esa tontería una vez más. Haz las cosas bien. Todo el tiempo. Con grandeza. No permitas la zona de confort. No la permitas nunca. Y la segunda clave para eliminar tu autoconfianza importantísima. Anótala. Es, todos tenemos miedo. Déjame ese hashtag. Todos tenemos miedo. Todos tenemos problemas. Sin embargo, una frase que me encantó. Que la dije otras veces. Hay otros que tienen el mismo miedo o más que tú. Hay otros que tienen el mismo problema o peores problemas que tú. Pero ellos los están solucionando. Ellos no se están quejando. Están solucionando sus problemas. Hay personas con peores problemas que tú. Y los están arreglando. Así que hashtag. Todos tenemos miedo. Pero hashtag. Todos necesitamos solución. Porque como te dije ayer. Esta es la vida que tienes. Y no hay otra. Si no naciste rubia y de un 80. Y con 60 de cintura y ojos azules. Esta es la vida que tienes. Si no naciste con apellido que se dice solo con consonantes. Esta es la vida que tienes. Esta es la vida que tienes. Si no naciste con sangre azul, amarilla, verde, roja, anaranjada. Esta es la vida que tienes. Así que sácale provecho. Y confía en lo que tienes. Y si no lo tienes, consíguelo. Déjame un nuevo hashtag. Esta es la vida que tengo. Y con lo que tengo voy a ser extraordinario. Y con lo que tengo voy a hacer cosas que nadie más hace. Porque si te esperas, no hay más vidas. Si reencarnas, tal vez reencarnas como rana o como sapo. O como pescado o como zapato. Entonces no te esperes a la reencarnación. Espérate. Cinco minutos a que termine el club de la mente y te pones a trabajar. Esta es la vida que tenemos. Tenemos que hacerlo extraordinario. Confiemos en lo que tenemos ahora. No va a haber más. Y personas que me dicen. Es igual que el ver mi potencial. No tienes más potencial. El que estás dando es el que tienes. Y el que no estás dando, no lo estás dando por holgazán. ¿Sí? Gente que me dice. No, tengo mi potencial oculto. No tienes más potencial. Si tuvieras más potencial, estarías haciendo más cosas. Chicos, apréndanselo. Apréndanselo y motívense con eso. No es pensamiento negativo. Es motivación. Es confianza diaria. Tu mamá te dijo. Oye, eres especial. No eres especial. Siete billones de personas en el mundo son igualitas a ti. No, no es que la biología es diferente. Entre los hombres y las mujeres. Entre los niños y entre los ancianos. Es que será diferente, pero todos son iguales. ¿Qué tienes de especial? Yo me considero alguien que únicamente ha hecho cosas y cosas y movimiento, 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 todo el tiempo. Y es eso lo que me permite confianza. No le digo, nacimos especiales. No me toquen porque soy especial. No soy especial. Solamente hago cosas todo el tiempo sin detenerme. Y eso me permite confianza. La capacidad de hacer cosas. A hacer cosas. Siguiente evento. Vamos al día 3. ¿Quién quiere estar en el día 3 de 7 días de autoconfianza? Sigamos compartiendo, chicos, y dejando comentarios porque yo no me voy hasta que rompamos récords en esta noche. Si terminamos dos personas aquí, pues dos personas romperemos récords. Aunque sean hacer la transmisión más larga de todas, pero vamos a romper récords en esta noche. Así que compartan, les doy mis libros gratis. Compartan, les doy, ¿qué quieren? Gratis. Y yo se los doy. ¿Por qué? Porque vamos a romper récords. Me confío en esto. Siguiente evento. Vamos a tomar agua. Vamos a estar un largo rato aquí. Les voy a enseñar cómo tener confianza para siempre. Hay que estar pensando, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Hoy les voy a enseñar cómo tener confianza. Mientras ustedes no se vayan de aquí hoy, van a aprender a tener confianza permanentemente. Día 3 de los 7 días de autoconfianza. ¿Cómo eliminar cualquier pensamiento autolimitador? Pensamientos autolimitadores son, no puedo, ¿será que sí, será que no? No voy a poder avanzar, no voy a poder llegar. Y son las peores cosas que puedes usar. Las cosas que te limitan a ti mismo y que no te impiden avanzar. Y no es un bloqueo emocional, no. Es simplemente que te estás todo el tiempo diciendo, no voy a poder, no voy a poder. Y tú sabes qué pasa, que no puedes. ¿Por qué? Porque estabas ocupado pensando esa tontería en vez de hacer más cosas. Por eso es que no pudiste. Estabas todo el tiempo ocupado pensando tonterías. En vez de estar ocupado trabajando. Primero, si quieres eliminar pensamientos autolimitadores, deja de pensar tonterías y ponte a trabajar. Ese es el primer tip que te doy, ese es mío, no es del libro, es mío. Y ponlo como hashtag, anótalo donde quieras. Yo lo tengo de fondo de pantalla en mi celular. Deja de pensar tonterías y ponte a trabajar. Sencillo, ¿quieres más éxito en tu vida? ¿Quieres más automóviles de lujo? ¿Quieres más tener confianza y que la gente voltee a ver y diga, ¿quién es ese? Deja de pensar tonterías y ponte a trabajar. ¿Quieres viajar por el mundo? Usar lentes oscuros y traje y caminar así. Deja de pensar tonterías y ponte a trabajar. Y vas a lograr mejores resultados en tu vida, vas a hacer éxito. Ese es el día tres. Si dejas que tus pensamientos fluyan, hay personas que nos dicen, deja que tus pensamientos fluyan, que sean libres. Vas a caer en la trampa de la negatividad. Tu cerebro y el mundo alrededor, las noticias y tu familia y tus amigos y tus socios y tus relaciones interpersonales, todos, todos están conspirando para que tengas negatividad en tu vida. Negatividad. ¿Qué necesitas? No dejes que las cosas fluyan. Tú creas tu emoción. Tú creas tu motivación. Tú creas tu vida permanentemente. Entonces, no dejes que tus pensamientos fluyan. Manejalos. Comanda tu vida. Ese es el hashtag. Comanda tu vida. Mira, ¿quieres eliminar los pensamientos autolimitadores? Comanda tu vida. Tú lo eliges tus pensamientos. Tú decides lo que sucede todos los días. Entonces, la vida no es ni buena ni mala. Es lo que nosotros elegimos. Y más que repetir esa frasecita, la vida no es ni buena ni mala, lo que necesitas es dejar las tonterías y elegir la buena. Ya, de una vez por todas. Hoy, ahora, elige la buena vida. Elige las buenas emociones. Elige las buenas acciones. Elige trabajar por encima de vagar. ¿Sí? Hay personas que dicen, no, no, yo trabajo inteligente. Sí, sí, esa no es excusa para vagar. Si trabajas inteligente dos horas o trabajas inteligente cuatro horas, vas a ganar más si trabajas inteligente cuatro horas. Entonces, elige la buena vida. Sencillamente. Karin dice, ¿qué es esto? ¿Quién le responde a Karin qué es esto? Karin me está preguntando qué es esto. ¿Quién se lo puede responder? Es el club de la mente. Es el reto estoico más grande de la historia. Mil libros en mil días. Todos los días leemos un libro y compartimos con ustedes los conocimientos adquiridos para inspirar a millones de personas en el mundo. Eso es, Karin. Un saludo para ti, que estés muy bien. Siguiente elemento, para eliminar cualquier pensamiento autolimitador, romper nuestros propios patrones. Eso es importantísimo, lo tienes que estar haciendo todo el tiempo. Y eso tiene que ver mucho con el perro vigilante que te decía. Estás atento a tus emociones y rompes tus patrones. Entonces, resulta, resulta, chicos, que puede ser, puede ser que en algún momento estés motivado, 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 y luego empiezas a ver que ya no estás tan motivado, que ya no tienes tanta pasión, que ya no tienes... Y tienes que romper tu patrón inmediatamente. Tienes que romper tu patrón inmediatamente. Karin, qué gusto, si eres nueva, bienvenida a la familia del Club de la Mente. Te invitamos a que todas las noches, a las 8 de la noche, te quedes en mi fanpage para ver los mil episodios. Vamos apenas por el episodio 200. Hay muchísimo que vamos a aprender todos juntos. Y nos vamos a compartir en personas extraordinarias. ¿Cómo? Haciendo algo mil días. ¿Qué cosa? Lo que sea. Yo voy a leer mil libros en mil días. Pero tú, ¿qué puedes hacer? Hay que ser bárbaros, dice Juran. Gracias. Y Juri dice, el hombre que me puso a hacer algo con mis talentos. Fabuloso, un abrazo. Rompe tus patrones. Tienes que eliminar ese pensamiento. Está en negativo, negativito, tristecito, en depre. En depre lo elimino ahorita. Rompe los patrones. De alguna manera, cambia, cambia tu dinámica. De inmediato, rápido, 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 rápido. Te estás deprimiendo, me estoy deprimiendo. Y todo lo cambio rápido. Importantísimo. No pueden pasar, en mi caso personal, ni 30 minutos. Ni 30 minutos antes de que cambie mi dinámica interna. Y vuelva, vuelva otra vez al estado emocional. Si algo está pasando, pum, inmediato lo cambio. Hay personas que pasan 6 meses en depre. No podemos vivir así. Porque acuérdense, el éxito es. La fórmula del éxito es pasar la mayor. No es una fórmula de 1 más 1 es 2. El éxito. El éxito es pasar la mayor cantidad de tiempo en un alto estado emocional. Haciendo cosas para construir en este mundo en el que estamos. En este en el que nos tocó vivir. Nos tocó vivir en este. El que quiera vivir en Marte, espere la reencarnación. A ver si le toca. Pero en este que nos tocó, hay que hacer cosas para construir. Imaginar las cosas, sí, está bien. ¿Sabes qué pienso yo de imaginar las cosas? Que perdemos tiempo de hacer. Hay tiempo de dos cosas. De planear y de hacer. Organizar y de hacer. No de más. También hay que divertirse. Dicen algunos. Claro. ¿Sabes quién piensa? Que hay que divertirse. La persona que no le gusta lo que hace. La persona que no le gusta su trabajo. Entonces, como dice una de las frasecitas de Instagram. Ahora, en vez de estar pensando un trabajo que te dé buenas vacaciones, busca algo de lo que no quieras, vacaciones. Nunca en la vida. ¿Cuándo yo voy a dejar hacer el club de la mente de trabajar? Nunca. Me preguntaron. ¿Y si te ganas la lotería y recibes 10 millones de dólares? Pues hago lo mismo, pero con 10 millones de dólares. ¿Y si lo pierdes todo y te ves obligado a encontrar una nueva cosa? Pues hago lo mismo, pero sin un centavo. Y si fuera tu último día, no te irías a buscar a las personas que aman. Pues hago lo mismo, pero por último día. ¿Por qué? Porque la inspiración la genero yo. Yo elijo lo que quiero hacer. En la vida. Y es lo mismo que tú tienes que hacer. Para ser extraordinario. Entonces, rompe tus patrones constantemente. Vamos al día 4. Déjame el hashtag día 4. La autoconfianza para ganar mucho dinero. ¿Quién quiere aprender a ganar mucho dinero? Chicos, ya solo tengo 20% de carga. En un rato iré a buscar mi cargador. Para que vean que esto es totalmente en vivo. Si me dice que llego a 10%, voy a buscar el cargador con ustedes. ¿Quién me acompaña a buscar el cargador? Del celular. ¿Quién quiere ganar mucho dinero con su confianza personal? ¿Cuánto es mucho lo que tú quieras? Para ti puede ser 10 dólares y para mí puede ser un millón de dólares. O para ti puede ser un millón y para mí puede ser 10 millones. O para ti puede ser 10 millones y para mí puede ser un billón. Mucho es lo que tú seas capaz de conseguir. Cada quien tiene la cara que se merece. Cada quien tiene los resultados que se merece. Chicos. ¿Sí? Entiendan esto porque es divertidísimo. No es regaño. Algunos dicen que regaña mucho. No. Es divertidísimo entender la vida de la manera en la que es. Y si me caigo de aquí me voy a golpear. Así son las cosas. Entonces miren chicos. Vamos a hablar de la autoconfianza para ganar dinero. ¿Quién va por el cargador? ¿Quién va por el cargador? Del celular. Seis pasos para ganar más dinero con autoconfianza. Paso número uno. Paso número uno. ¿Quieres ganar dinero o ser famoso? Fíjate. ¿Quieres ganar dinero o ser famoso? ¿A qué me refiero con eso? Hay personas que buscan carreras o negocios donde tengan que ser aprobados. Donde le den palmaditas en la espalda. Le digan tú sí eres bueno. Tú sí puedes. Tú sí sabes. O ganar dinero. Mi caso personal. Quiero ganar dinero. Quiero hacer negocios. ¿Por qué? Porque con eso puedo hacer más cosas. Puedo contratar mejores empleados. Tener mejores productos. Tener mejores servicios. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el dinero. El dinero. Te permite hacer más cosas. ¿Qué dicen por ahí? ¿Quieren ser ricos y famosos? Yo prefiero ser rico. Hay personas que quieren ser ricos y famosos. La cuestión es qué tanto están dispuestos a trabajar. 18 horas al día. 20 horas al día. Siguiente elemento para ganar dinero con autoconfianza. Distingue entre riqueza y sueldo. Este me encanta. Y ahí yo no sé si alguien va a estar en contra. Si alguien va a estar en contra. Pero estoy hablando de distinguir entre riqueza y sueldo. Una cosa es lo que te paga tu jefecito para poder ganar tus 500 dolaritos. Y hay otra persona que... ¿Quieren que vayamos por el cargador, chicos? Hay otra persona que hace riqueza. Que construye negocios. Y entonces gana muchísimo más dinero. Entiende que teniendo un sueldo, un empleo, no vas a poder ganar miles de dólares mensuales. O millones de dólares mensuales. O anuales. No se puede. Con un empleo no se puede. Hay quien dice, no, no, pero Jack Welch, el CEO de General Electric, se hizo millonario trabajando en General Electric. Pues te digo dos cosas. Te digo dos cosas. La primera, General Electric tiene como 50 mil empleados y uno se hizo millonario. De 50 mil empleados, uno se hizo millonario. Razón número uno. Razón número dos. Pregúntale al dueño de General Electric si es millonario. Es billonario. Entonces, ¿qué pasa, chicos? El dueño del negocio siempre va a ganar más dinero que todos sus empleados. Que todos los empleados. Entonces, ¿qué prefiere ser? ¿Dueño o empleado? Déjame el hashtag aquí. ¿Prefiero ser dueño o prefiero ser empleado? Pero decídelo de una vez. Si vas a ser empleado, está perfecto. Si eres buen empleado, contáctate conmigo que yo te voy a contratar. Si eres mal empleado, no me busques porque no te voy a contratar. No, mira. Te vas a entristecer cuando veas todo el trabajo que hay que hacer. Entonces, chicos, ¿quién prefiere ser dueño y quién prefiere ser empleado? Déjenme en los comentarios aquí para entender. Una manera de ser dueño de tu negocio es el reto 90. El reto de Libertad Financiera 90 te enseña cómo ser dueño de tu negocio y generar 3.000 a 15.000 dólares mensuales. Libertadfinanciera90.com y ahí lo puedes conocer. Pocos. Bueno, no son pocos, son muchos. Pero muchísimos querían tener 15.000 dólares mensuales. Cuando yo dije, ¿quién quiere ganar 15.000 dólares mensuales? Entonces, todos levantaron la mano. 800 personas me dijeron que quieren levantarla, que quieren ganar 15.000 dólares mensuales. Pero cuando les dije, hay que invertir 67 dolaritos para poder conocer la metodología que les va a hacer ganar 15.000 dólares mensuales. Muchos me dijeron, no, 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 pero ¿cómo yo voy a poner 67 dólares en esto? Si ahí empezaron las excusas y empezaron las palabras. Entonces, como ves, todos quieren ser extraordinarios hasta que llega la hora de trabajar. Todos quieren ser increíbles hasta que llega la hora de hacer. Y entonces, ahí se separan los hombres de los niños. Ahí se separan las mujeres de las niñas. Y se demuestra quién verdaderamente va a conseguir resultados. Y quién solo le gusta mucho hablar. Le gusta mucho decir. Le gusta mucho que lo escuchen. Pero no le gusta hacer. ¿A quién le gusta hacer? Déjame el hashtag. Me gusta hacer. Hashtag hacer. Porque solo esos son los extraordinarios. Los que hacen cosas. Los que construyen. ¿Qué más? Tercer elemento para ganar más dinero con autoconfianza. Entiende que tu caso no es especial. Tu caso no es especial. Muchos dicen, no, es que yo no he tenido las mismas oportunidades que otros. Tu caso no es especial. Todos tienen problemas. Todos tienen desencantos o lo que sea. Y sin embargo, logran resultados. Si tú no tienes la riqueza que quieres, es porque no lo has hecho. Es porque no te has atrevido. Es porque no has decidido hacer absolutamente nada en la vida. Y dices, no, 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 no. Es que por esta ocasión no. Es que más adelante. Es que ya estoy avanzando para lograrlo. Nunca lo vas a lograr entonces. Tu caso no es especial. Déjame el hashtag aquí. Mi caso no es especial. Verdaderamente apréndetelo. Y me lo dijo uno de mis mentores. Te lo digo. Esto yo lo aprendí de uno de mis mentores. Si tú crees que yo hablo duro. Hay gente que me dice, hablas muy duro, hablas muy fuerte. Para mis emociones. Mis mentores hablan duro. Y ¿sabes qué me dijo? Me dijo, tal vez tu mamá te decía que eras especial. Que había nacido un niño especial. Pero ¿sabes qué? Aquí no estamos en el mundo de tu mamá. Y como no estamos en el mundo de tu mamá, no eres especial. Apréndetelo. Necesitamos saber que con el trabajo se consiguen las cosas. Muchos dicen, no, no. Es que yo nací para ser increíble. Nací, se acuerda, sí. Nací para ser increíble. No naciste para nada. Te lo ganas con trabajo duro. ¿Quién se ríe de lo que le estoy diciendo? Hay gente que se ríe y hay otra gente que se ríe y que cambia la dinámica en la que actúa permanentemente. Yo me río. Me río de mí mismo muchísimo. Me río de mí mismo todo el tiempo. Todo el tiempo me río de mí. Y después digo, ¿qué estás haciendo? Ponte a trabajar. Me gusta cómo hablan las cosas ahora. Son como son las cosas, más directas. Dicen, venía un abrazo, gracias a ti. No somos especiales. Nuestra mamá, ella no se va a poner a trabajar por nosotros. Siguiente elemento. Entender que tienes que aprender por ti mismo. Nadie sabe cómo manejar el dinero. Nadie sabe cómo manejar el dinero. Yo tengo que entenderlo y manejarlo. Aprender a manejarlo. Yo, 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 yo. En las clases del colegio me acuerdo que tenía un maestro de universidad que todos se burlaban de él porque decía, ¿y cómo manejo usted su dinero? Y dice, no, tengo préstamos en este banco y en este también tengo préstamos y en este también tengo préstamos. Y tenía préstamos como en cinco o diez bancos y no podía pagar nada. Y luego le decían, ¿y usted qué es maestro de economía? ¿Cómo va a ser maestro de economía si tiene préstamos en cinco bancos y no puede pagarlos? Entonces nadie sabe cómo manejar el dinero. Tenemos que aprender a disciplinarnos. La manera de manejar el dinero es disciplinándonos. Y ya les dije, la paradoja de la manzana. ¿Cuál es la paradoja de la manzana? Si yo tengo una manzana y se la doy a alguien, ya no tengo manzana. Qué gran descubrimiento, me van a dar el premio Nobel por eso. Si yo tengo una manzana y se la doy a alguien, ya no tengo manzana. Entonces, ¿cómo funciona la economía? ¿Cómo funcionan las finanzas personales? Mientras más dinero tengas, mejor. Mientras más dinero tengas, mejor. Es sencillo cómo funciona la economía. Mientras más efectivo tengas en la bolsa, mejor. El gobierno dice, a mí ya se me estaba acabando la pila del celular, pero ya vamos a cargarlo mientras que vamos a romper el récord de hoy. Chicos, vamos a romper el récord de hoy. ¿Quién está mentalizando que vamos a romper récord? ¿Quién quiere demostrar? Vamos a traer un cargador, chicos. No sé si tengo todavía carga o no, pero vamos a traerlo. ¿Quién quiere demostrar? Solo que vamos a entrar en un área oscura. ¿Quién quiere demostrar, chicos, si ustedes pueden lograr los resultados que quieran siempre en su vida? ¿Quién quiere demostrarme eso en esta noche? ¿Quién quiere entenderlo? Miren, es un episodio especial porque vamos a romper récords, así que vengo a traer el cargador sin ningún problema. Así se hacen las cosas en la vida. Bueno, chicos, sigamos hablando entonces del tema de cómo ser extraordinarios, cómo tener confianza siempre y en cada ocasión en la vida. Vamos con el siguiente elemento. Vigila la comodidad. Y este me encanta. Vigila la comodidad. ¿Cómo así? Cada vez que estés cómodo, déjame ese hashtag, déjamelo porque es importantísimo. Cada vez que estés cómodo, que te sientas feliz, que todo vaya bien, es una señal de que debes cambiar. Cada vez que estés cómodo, es una señal de que debes cambiar. Quien busca la comodidad, probablemente se encuentre con la pobreza y la miseria. Quien busca la comodidad, probablemente se encuentre con la pobreza y la miseria. Quien busca trabajar, seguramente se encontrará con la prosperidad, con la grandeza. Y será leyenda. Y será leyenda. Vigila la comodidad y elimínala para siempre, para siempre, para siempre. Compartan, chicos, en más grupos, compartan en las fanpage, compartan en todos lados. Porque yo de aquí no me voy hasta que rompamos récords en esta noche. Si no les hago una sesión de preguntas y respuestas, les hago todo el reto 90 aquí en vivo, lo que quieran. Pero hoy no nos vamos hasta que rompamos el récord. ¿Cómo ven? Eso es confianza en la vida. Así lo debes de hacer tú. Sexto elemento, para ganar más dinero con autoconfianza, contrata a personas. Si no confías en ti mismo, por eso no contratas personas. Ayer, hola, ¿cómo estás? Un abrazo. Vamos a romper récord hoy, así que comparte para llegar a más personas. Todos compartan ahorita mismo para poder romper los récords de esta noche. Y rompan los récords de su vida también. Demuéstrense cómo. Cuando ustedes en una noche se levantan y dicen, hoy quiero romper un récord, lo hacen. Lo hacen. Pidan consejo y subcontraten. Ese es el siguiente elemento. ¿Quieres ganar más dinero? Contrata a personas en tu empresa. Contrata a personas en tu empresa y contrata a los mejores. Contrata a los mejores. ¿Sí? Vamos con el día 5 de 7. El día 5 de 7. Día 5. Importantísimo. Aunque sea la transmisión más larga, dice Juli, ya no comparto porque esto no es para todo el mundo. Hay que estar preparado. Carlos Rojas, saludos. Entonces, miren. Día 5. Las oportunidades no existen. Qué interesante día. Las oportunidades no existen. ¿Cómo así? Déjame ese hashtag. Apréndetelo. Ayer hablamos de cómo eliminar el miedo con cinismo. Hoy vamos a seguir con eso. Hashtag. Las oportunidades no existen. ¿Cómo así? Yo las consigo. Yo las consigo. Yo las hago. Yo las construyo. Las oportunidades no existen. Déjame el hashtag. ¿Cómo así? Por ejemplo, hoy en día. Ustedes vieron el Club de la Mente cuando empecé. Vean, vayan a mi canal de YouTube y vean el primer episodio del Club de la Mente y díganme si mi tonalidad es igual, si mi manera de expresarme corporalmente es igual, si el fuego que se ve en mis ojos es igual, si la confianza con la que actúo es igual, y van 200 días de mil. Imagínense cuando lleguemos a los mil episodios. ¿Y sabes qué? Hoy en día me llaman a hacer una conferencia aquí, otra allá, me llaman a México, quieren ir a Perú, quieren ir a Ecuador. Todos los días tengo propuestas de personas que me escriben. Todos los días, 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 todos los días. Recibo personas diciéndome gracias porque gracias a ti me inspiro, gracias a ti hago mil cosas más, aprendí a cantar, aprendí a bailar, tengo negocio. Hay una persona que gracias al Club de la Mente me dice que trabajaba en un call center y hoy en día hice una empresa para ser socio de no sé cuál mega empresa de call center. Y así, déjame aquí un comentario, si a ti te ha servido al Club de la Mente y qué resultado has logrado gracias al Club de la Mente. Un resultado tangible, tengo 100 mil dólares en el banco gracias al Club de la Mente, dime eso. Resultados en la vida que hayas conseguido, verdaderos y reales. Te lo estoy diciendo con un ejemplo de que las oportunidades no existen, sino que las creas. Ya te lo dije, hoy más que nunca recibo oportunidades por todos lados. Cuando empecé el Club de la Mente no tenía, bueno, sí tenía oportunidades, todo el tiempo tengo oportunidades porque he vivido de esta manera desde que tengo 17 años. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, todo el tiempo, todo el tiempo, de manera permanente, cuando tú estás trabajando, construyes oportunidades, construyes realidades. Si te pones así a imaginar, pones una música y dices, ahora sí, vamos a traer todas las cosas a nuestra vida, entonces no vas a lograr nada. Pero si te pones a construir, ahí sí vas a lograr cosas en tu vida. ¿Quién ha logrado algo? Algo, lo que sea. Un pequeñísimo resultado gracias al Club de la Mente. Déjamelo como comentario, si no quieres, pues no. Las personas exitosas tuvieron un camino igual al tuyo, o más duro que el tuyo. Sin embargo, alcanzaron el éxito. Y aquí hay una frase que la puse cuando comencé al Club de la Mente, no sé si tú la viste, en mi fanpage. Y dice, el universo conspira, esta es mi opinión del universo. El universo conspira a favor de las personas que trabajan, que toman decisiones, que hacen cosas y se ríe de las personas que creen que existe una magia universal, que nos une a todos en una sola materia y que les lleva con supermodelos sus deseos a la mesa y sin hacer nada. Voy a repetir. El universo conspira a favor de las personas que trabajan, que toman decisiones y que hacen cosas. Y se ríe de las personas que creen que existe una magia universal, que nos une a todos en una sola materia y que les lleva con supermodelos sus deseos a la mesa y sin hacer nada. La cualidad que dispara tonto. Confíanse en la disciplina. Quien se sabe capaz, confía en sí mismo. Yo les he dicho muchas veces que vamos a leer mil libros en mil días y una persona que se graduó de la universidad, con la universidad, la maestría y el doctorado, no ha leído mil libros. Pocas personas en el mundo han leído mil libros. Pocas personas en el mundo. Cuando yo digo en muchas conferencias que leo un libro por día, mucha gente me dice, ah sí, a mí también me gusta leer bastante. Ah sí, yo también leo un libro por semana. ¿Te das cuenta? Y lo leen un libro por semana cada año. Esta semana leo y después del otro año una semana también. Pocas personas en el mundo han hecho esto. Y tú lo estás haciendo conmigo todos los días. Entonces, ¿cómo no vas a tener confianza cuando sabes que has hecho algo que pocas personas en el mundo lo han hecho? ¿Crees que puedes tener confianza cuando logras algo así? Cuando tienes algo así en tus manos, aquí comprobable, real, tangible, no imaginario. Sí, sí, yo, no, 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 no. Aquí está, mira, lo puedes ver en YouTube todos los días. Aquí está en Facebook, lo puedes tocar. Existe en el universo lo que hicimos. Tú y yo, leyenda. Así que desarrollas confianza. Entonces, déjame el hashtag. Confianza, más bien, disciplina es confianza. Hashtag, disciplina es confianza. Porque cuando tú has hecho algo que sabes que muy pocas personas en el mundo han hecho, entonces tienes confianza. Entonces te sabes capaz. Vamos a ver, algunas personas dejaron comentarios ahora. ¿Cómo puedo encontrar mis verdaderas pasiones? Trabaja, Manuel, súper fuerte, con todo lo que te guste. El Club de la Mente, y mira el YouTube todos los días, el Club de la Mente. Me sacaste de la comodidad hace unos meses atrás, dice Juri, gracias. Yuran, dice, estoy leyendo dos por semana este año. Antes no leía ni uno por mes. Un abrazo, Yuran, y muchísimas gracias. Si es por el Club de la Mente, te lo agradezco. Para eso se hace, para que la gente entienda. Veo que aquí muchos nos tienen con mil faltas de ortografía. ¿Y cómo puede ser eso posible? Estamos en un mundo cada vez más sofisticado, más avanzado. Y si no puedes escribir, ¿cómo pretendes lograr resultados en tu vida? Si no sabes escribir, menos vas a poder hacer dinero, resultados, sueños. Disciplina es confianza. Por supuesto que sí, chicos. Disciplina es confianza. Siguiente elemento. Sigamos compartiendo, chicos. Hoy tenemos que romper récords, aunque sea de la transmisión más larga. No sé cuánto tiempo llevamos. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevamos aquí hoy? Que me diga aquí. Si es que se ve en la transmisión, yo no sé si eso se ve o no. ¿Cuánto tiempo llevamos? Si no, aunque sea de la transmisión más larga, vamos a romper récords. ¿Por qué? Porque así queremos que sea. Siguiente elemento. ¿Cómo tener autoconfianza aunque no es motivado? Aunque no estés motivado. ¿Quién está por ahí? Eric dice, lo primero y pionera empresa virtual de asesoramiento personalizado y de negocios. Empiezo a construir mi imperio. Tú eres mi inspiración. Gracias, Eric. Un abrazo. Qué bueno que hayas empezado tu empresa. Gracias al Club de la Mente. Un abrazo. Gracias al Club de la Mente agregue tres actividades a mi rutina diaria. Muchísimas gracias, Mario Eugenio. Esa es la inspiración que yo recibo todos los días. Los resultados de ustedes. Hoy les pedí que me dijeran. Sin embargo, yo sé que hay miles de personas que se han visto inspiradas en el Club de la Mente. A hoy, que apenas llevamos 200 episodios. Imagínate cuando lleguemos mil. ¿Qué dice Manny? 108. 108. Wow. 50 minutos. 23 minutos, dice Jeff. 109. Disciplina escondida. Antes a mi negocio, a las 9 a.m. Hoy, fielmente, todos los días estoy a las 5 a.m. de pie. Wow. Fabuloso, Max. Felicitaciones. Y haré mi prepago al banco el 10 de abril. ¿Cómo mi prepago? ¿De qué cosa? Gracias al Club de la Mente. Soy... Ya no se lee más. Lo siento. Se te va a extrañar. Va a ser fuente. Va a ser fuerte el episodio número 1000. ¿Saben, chicos? No simplemente va a ser un episodio. Ahorita, el 28, voy a estar en Medellín. Haciendo el episodio en vivo, número 200. En el episodio 300 voy a estar en México. En el episodio 400 en Guadalajara. En el 500 en Monterrey. En una ciudad presencial, conociendo a las personas que quieran conocerme. En persona, los que no quieran, no. Los que quieran robarme algo así y que no lleguen. Los que quieran conocerme y darme un abrazo y tomarse una foto o lo que sea, preguntarme algo en persona. Van a poder estar ahí. Van a poder estar ahí y conocerme. En el episodio 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y en el episodio 1000. ¿Y sabes qué voy a hacer en el episodio 1000? Voy a sacar un libro que se va a llamar... ¿Cómo crees que se va a llamar el libro del episodio 1000? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahora, el episodio 1000, ¿cómo se va a llamar? El libro que voy a sacar ahí. Se va a llamar El Club de la Mente. El reto estoico más grande de la historia. Y voy a compartir la experiencia de cómo fue leer mil libros en mil días y hablarlos frente a la cámara. Sin importar si me veían o no me veían. Sin importar si se inspiraban o no se inspiraban. Sin importar si me criticaban o no me criticaban. Sin importar si había internet o no había internet. Sin importar si estaba en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Timbuktuo, donde sea. Leía, leía un libro por día y lo compartía en la computadora esta. ¿Y el resultado? Ya lo veremos. ¿Cuántas personas se transformaron en la vida gracias a esto? Vamos a ver, ¿qué dice Katy? He vendido y ganado 5000 dólares al mes desde que estoy en El Club de la Mente. ¡Wow! Fabuloso, Katy. Felicitaciones. Muchísimas gracias por esa noticia. ¿Cuándo vas a Monterrey? Quién sabe, chicos. Ya voy a sacar el calendario. Conozco el Club de la Mente hace tres días y empecé el reto de 30 días de disciplina. ¡Fabuloso, Carlos! Me cuentas de tus resultados. Juan Pablo, nos vemos en el 300. Fabián, nos vemos en Monterrey. Gracias, eres un gran líder. Dice Rosmey. Hola, saludos para ti. El episodio Mil ha dado en Uruguay. Chicos, ya vamos a ver. Ya vamos a ver, claro. Para el episodio Mil, yo espero que todos ustedes ya sean suficientemente capaces como para, con suficiente autoconfianza como para decir, no me importa que esté en Japón, o en Suazilandia, o en Noruega, o en Bélgica. Ahí voy a llegar yo, para el episodio Mil. Espero que gracias a los consejos que te doy todos los días, tú ya tengas la autoconfianza, la autodisciplina y las finanzas para poder decir eso. No me importa a dónde esté, ahí voy a estar, en el episodio Mil. Qué dice Divani, qué gran persona, soy nuevo, pero por lo poco que llevo aquí, las pocas cosas que he escuchado, te acabas de ganar otro seguidor. Muchísimas gracias, Divani, vamos a estar aquí mil días, sin importar lo que sucede. Lo único que podría no hacer que yo estuviera aquí en los mil episodios, saben qué es. Ahí llegaré, dice Fabián. Soy, estoy, comadrugo a las cinco de la mañana y soy mucho más productivo desde que estén en el club de la mente. Muchísimas gracias, César. Yo creo que te conozco en algún lado, ¿no? Nos vimos en persona. ¿Cuándo vienes a Bolivia? ¿Quién sabe? Pues te veo a Medellín cuando vengas. Gracias, Jorge, va a ser un gustazo conocerte. Vas a estar el 28, el 28 voy a estar en Medellín, así que búsqueme. ¿Cuándo vienes a Centroamérica? Estoy en Centroamérica, en Costa Rica, en Panamá, todo el tiempo. En el episodio Mil, estés de traslado de Colombia, donde sea que lo hagas. Gracias, Marilene, por esa confianza. Eres muy grande, Gabriel. Gracias ahí. Denle una cerveza, Gabi. ¿Por qué una cerveza? Tengo té. Es mejor el té. Eres un gran líder. Mucho gusto. Te espero en Bolivia. Bueno, chicos. Vivo. No importa en qué parte del mundo sea, estará el episodio Mil. Bueno, chicos. Vamos a seguir con más temas. Hoy vamos a romper récords. Así que aquí me voy a quedar hasta que terminemos. Creo que ya rompimos el récord en ser la transmisión más larga de todas. Sin embargo, me voy a asegurar de eso, porque en nuestra vida debemos asegurar el éxito. Siempre. Nunca lo dejes a mitad de camino. Y déjame ese hashtag. Nunca medio camino. Nunca medio camino. ¿Cómo así? Nunca dejes las cosas a la mitad del camino, ¿sabes? Por eso las personas en Latinoamérica tienen los promedios más bajos de todo. Los promedios de una de la mañana en Uruguay seguimos. Gracias, Joran. Miren, los promedios más bajos de ingresos, los promedios más bajos de educación en toda Latinoamérica. Por ahí hay países que no, como Uruguay, como... ¿Qué otro país es muy bueno? Chile, por ahí Costa Rica. Sin embargo, chicos, tampoco tienen los más altos del mundo. Como para decir, ay, soy el número uno del mundo. No. Ningún país latinoamericano tiene los promedios más altos del mundo. ¿No? Sí nos conocimos personas, ¿cierto? César. No, no me acordaba. Eh... Tanta gente, ¿no? Que hemos visto en las conferencias tantísima. No, menos que... Bueno, saludos. Nos vemos en Medellín. Chicos, todos los que vayan a ir a Medellín, hagan un grupo o algo por el estilo para reunirse en esa noche. Porque va a ser importante. Yo personalmente les digo, ¿qué tengo planeado hacer en Medellín el episodio 200? Algo sencillo, por ser la primera vez que lo hago. Simplemente renté un salón. Ahí tengo la dirección, se los voy a mandar. Renteé un salón donde caben creo que 50 o 70 personas. Voy a hacer una página, voy a pedir nombre, correo y teléfono. Y voy a poner a una persona en Medellín a que los llamen. ¡Wow! Son las 5 y 7 de las mentes. A que los llamen y les digan, ¡eh! En Medellín... En Medellín van a estar en el evento y tener una cantidad confirmada. En el episodio 200 voy a hacer la transmisión. Voy a hablar con la gente. Media hora, una hora. Tomamos unas fotos y ya. Eso es lo que yo planeo hacer en Medellín. Sin embargo, si hacen un grupo o algo y planean algo más grande y me apoyan con algo, lo que ustedes decidan, hacer algo increíble, hacer algo extraordinario, entonces ustedes dirán. Es más, voy a hacer un pequeño grupo. Se me ocurrió ahora. Un pequeño grupo, o si alguien se pone de líder aquí, que me lo diga. Un grupo que se va a llamar el Club de la Mente Medellín. El Club de la Mente Medellín para que lleven a la máxima cantidad de personas, chicos. Y que nos saquen. Que nos saquen. Yo te hago el telemercadeo, dice Luis. Muchísimas gracias, Luis. Si tú te dispones, por supuesto. Ese es el Club de la Mente. Es la familia. Es la familia del Club de la Mente. Y no es telemercadeo porque no vamos a vender nada. Simplemente les vamos a decir, van a llevar para que yo tenga una constancia de cuántos van a estar. Se dan cuenta, el Club de la Mente es tan transparente, tan real. Por eso tenemos tanto éxito. Porque decimos lo que es, cómo es. Jorge dice yo. Chicos, Luis y Jorge, escríbanse y hagan un grupo. Voy a hacer un grupo. El Club de la Mente Medellín, 28 de marzo, 8 de la noche. Hora Colombia, obviamente. Ya que voy a estar ahí. Si no, no me cuadro. Ese día cambia la hora. Va a ser Hora Colombia, 8 Hora Colombia. Jorge, Luis, escríbanse. Hay otra gente ahí en Medellín. ¿A quién de Medellín? Chicos, escríbanle ahí. Toda la gente que vaya a estar en Medellín, estriba ahorita. Porque voy a hacer un grupo que se va a llamar al Club de la Mente Medellín. Para todos los que vayan a estar en Medellín. Vi que Katy dice ella que va a volar de Bolivia a Medellín. No sé si será cierto. Pero si vas a volar, qué gustazo va a ser conocida. Te dice que va a llevar a 4 personas al Club de la Mente. Y es gratis, chicos. No piensen que voy a vender algo ni nada de eso. Es gratis ir al Club de la Mente. Yo voy a pagar el salón. Obviamente, si después quieren hacer una fiesta o ir por ahí a la calle o lo que quieran. Ahí sí, ya no. Pero yo voy a pagar el salón de eso. Quien vaya a estar en Medellín, levante la mano ahora mismo. Quien vaya a viajar a Medellín, levante la mano ahora mismo. Porque vamos a hacer un grupo que se va a llamar el Club de la Mente Medellín. 28 de marzo, episodio 200. Celebración especial. Y así lo vamos a hacer. En otra ciudad, en el episodio 300. En otra ciudad, en el episodio 400. En otra ciudad, en el episodio 500. Hasta el 1000. ¿Quién ha hecho eso? Pregúntenme. ¿Quién ha hecho eso? No lo hizo Albert Einstein, ni Leonardo da Vinci, ni nada de eso. No te lo digo para que, wow, qué increíble Gabriel. Nada de eso, chicos. Son ustedes los que me apoyan a mí. Soy yo el que les enseño todas las noches. Sí. Pero somos todos juntos los que vamos a hacer que esto suceda o no suceda. Porque si yo llego a Medellín y solo hay una persona o dos personas. No voy a estar yo como loco ahí hablando enfrente de nadie. ¿Sí? Son ustedes entonces los que hacen realidad esto. Pero nadie lo hizo. Nadie lo hizo en la vida. Yo estoy en Medellín, dice Cati, pero es cierto. No sé si vas a viajar de Bolivia a Medellín. Solo por estar en el Club de la Vente. Fantástico si es así. Vamos a seguir avanzando, chicos. Ya oficialmente, seguro. Es la transmisión más larga de todas. Entonces ya rompimos récords. Déjame el hashtag. Ya rompimos récords. Sin embargo, sería muy interesante que también rompiéramos récords en comentarios y en compartidas. ¿No les parece? Compartan para que rompamos récords en esta noche. ¿Quieren tener autoconfianza? Construyanla. Construyanla. Invéntensela. La autoconfianza es un invento. La autoconfianza es un invento. Ponlo como hashtag y repítetelo ahorita en voz alta. Aunque digan qué tontos esos. Así se hace la autoconfianza. La autoconfianza es un invento. Es algo que nosotros creamos. Es algo que nosotros construimos. Nadie te dice. Ay, sí, tú ya puedes tener autoconfianza. Y te doy un diplomita ahí. Mándeme corazoncitos también para romper más récords. La autoconfianza es un invento. Déjamelo como hashtag y repítelo en voz alta. La autoconfianza es un invento. Yo me la invento. Alguien me podrá decir un psicólogo. No, no, no es así. Es un patrón de comportamiento que va siendo corroborado por ciertos elementos característicos de cada personalidad. Involucrando bastantes elementos dentro de algunos sociales, otros culturales. Algunos otros de género, dentro de muchos otros temas importantes. Sí, pero al final de todo. La autoconfianza es un invento. La autoconfianza es un invento. Yo decido confiar en mí. Punto. Claro que sí, dice Katy. Fabuloso. Va a ser un privilegio conocer a alguien que va a viajar de Bolivia a Medellín. Para que escuchen los demás. Para que escuchen los demás. Que me dicen, ay, ¿cuándo vas a venir a Bolivia? ¿Cuándo vas a venir a Ecuador? ¿Cuándo van a venir ustedes a Medellín? ¿Cuándo van a ir ustedes a México? Tómense unas vacaciones y conozcan el club de la mente. Y vean lo que es extraordinario. Gracias, Katy, por esa confianza en nosotros. Puede ser que sea algo muy simple o puede ser que sea algo muy grande. ¿De quién depende? De la familia del club de la mente. De ustedes y de mí. No depende de nadie más que de nosotros. Entonces, chicos, la autoconfianza es un invento. Siguiente elemento. ¿Cómo tener autoconfianza aunque no estés motivado? ¿Quién sabe eso? ¿Cómo tener autoconfianza aunque no estés motivado? Bien sencillo. La inspiración es cinematográfica y muy bonita, pero no existe. Nuevo hashtag. Hashtag. La inspiración no existe. Muchos dicen, estoy esperando inspiración para escribir mi libro. Estoy esperando inspiración para ponerme en presa. Estoy esperando inspiración para hablarle a esa persona que me gusta. La inspiración no existe. La inspiración no existe. En el cine sí existe. Míran al cielo y se inspiran. Pero en la vida real no existe. El secreto de la inspiración, fíjense. ¿Quieren aprenderlo? Ahorita mismo. Hashtag. El secreto de la inspiración. ¿Cuál es? Son las mini acciones. Las mini acciones. ¿Cuáles son las mini acciones? Cuando no tengas ganas de hacer nada, haz algo pequeño. Y después haz otra cosa. Y después haz otra cosa. Y después haz otra cosa. Y vas a empezar a generar inspiración. El movimiento genera inspiración. Yo voy a donde sea que esté el club de la mente. Gracias Luis Eduardo por la confianza. Entonces miren, el movimiento, 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 inspira la acción. La vez estoy cansado. No, que tengo que dormir. Te tomas un café. Te tomas una bebida energética. Y punto. Y te pones a trabajar. ¿Cuál es el secreto de la inspiración entonces? Las mini acciones. ¿Cuál es el secreto de la inspiración entonces? Las mini acciones. Hacer una cosa y hacer otra 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 y hacer otra. Episodio 300 en Madrid y España dicen. Ya vamos a ver chicos. Creo que lo tengo planeado en México. Porque voy a tener una conferencia en México en esa fecha. Sin embargo pues ya veremos en donde surge. Al final yo voy a estar ahí en cada ciudad. Porque quiero estar ahí. No por otra cosa. Cuando no tengan nada que hacer. Chicos. Este video tiene 500 comentarios hasta ahora. Y no es el más comentado aún. Es increíble. ¿Cuál es el más comentado? No tengo una idea. Pero ¿cómo pueden haber tantos comentarios sin tener récord? Que increíble. Bueno chicos. Pues rompimos el récord. Ya rompimos el récord de ser la transmisión más larga. O sea que aprendimos en esta noche. Cuando los resultados no llegan. Haces que lleguen. Eso aprendimos en esta noche. Porque ya tenemos un récord. La transmisión más larga. Estoy enseñando en vivo. ¿Sí? Les estoy enseñando esto en vivo. En realidad. No, no, no es un librito donde. Ay sí. Yo soy el maestro de la motivación. Pero nunca están motivados en su vida. Yo soy el maestro del dinero. Pero nunca tienen dinero en su vida. Nada de eso. Olvidémonos de pensar así. Con el ejemplo se demuestra la grandeza. Con el ejemplo se demuestran los resultados en la vida. Así que ya rompimos récords. ¿Por qué? Porque es la transmisión más larga. Punto. Autoconfianza chicos. Entonces. Cuando no tengas ganas de hacer nada. Haz algo. Y otra cosa. Y otra cosa. Y otra cosa. Y otra cosa. Día 7. El día 7 en esta noche. Ya miren. Hay personas que entran y salen de la transmisión. Vienen y van. Y yo sigo aquí hablando. Enfrente de todo el público. Eso se llama. ¿Cómo le llamarían a eso? Estar loco dicen algunos. El día 7. Llegamos al día 7. De los 7 días para generar autoconfianza. Para este momento la persona que haya estado de inicio a fin. Ya siente autoconfianza. Déjame el hashtag. Siento autoconfianza. Si tú ya sientes más energía. Más alegría. Más certeza. Respecto a las cosas que vas a hacer en tu vida. Simplemente por ver esta transmisión. O dime. No siento autoconfianza. No me sirvió para nada. Puede ser. Yo no sé. Entonces déjame el hashtag. Siento autoconfianza. Si gracias a esto ya lo has logrado. El día 7 entonces. Conviértete en un líder con autoconfianza extrema. Conviértete en un líder con autoconfianza extrema. ¿Y a qué me refiero con eso? No esperes a ser inspirado. Inspira tú. Muchas personas me dicen. Wow. Tú me inspiras en el club de la mente. Y mi respuesta es. No esperes a que yo te inspire. Conviértete tú en inspiración de otros. Hace poco hablaba con alguien. Que empezó a ver el club de la mente. Y cambió muchísimo en su vida. Se llama Ronald. Ronald es de Perú. Y me decía. Ahora las personas me preguntan. ¿Por qué estás más fuerte? ¿Por qué estás más rudo? ¿Por qué estás así? ¿No has confianza en ti mismo? Y él le responde. Obviamente. Que ha cambiado. Sencillamente. Es mejor. Lo mismo es tú. Conviértete en inspiración. Entonces déjame ese hashtag. Soy inspiración. Así. Hashtag. Soy inspiración. Porque en vez de esperar. A que venga alguien. Y lea mil libros en mil días. Para inspirarte. Tú sé inspiración. Tú conviértete. En un medio. Para que otras personas tengan. Wow. Así. Quiero. Ser. Yo. Wow. Esta persona demuestra. Con hechos. Y resultados. Contundentes. Y comprobables. Cómo. Se vive la vida. No es nada más unas palabritas. Y ustedes lo saben. No son palabritas. Que digo todos los días. Leo un libro. Y transmito aquí. Y hablo. Aunque ya no tenga voz. Sin importar eso. Todos los días. ¿Cuál es el mejor ejemplo que existe? Hacerlo. El ejemplo. ¿Cómo eres inspiración? Con el ejemplo. Haciendo las cosas. No diciendo lo bueno que eres. Haciéndolo. Entonces no esperes ser inspirado. Inspira tú. Fíjense. Voy a darles una frase final. Mándenme todos sus corazoncitos. Todos sus abracitos. Todos sus besitos. Todo lo que quieran mandar. Porque ya rompimos récords. Esta es oficialmente la transmisión más larga. Así que se determina. Cuando tú quieres tener inspiración. Cuando quieres hacer que las cosas sucedan. Las haces. Y cuando quieres romper récords. Los rompes. Gracias. Vamos a ir con el mensaje final. Ya oficialmente rompimos récords. Al hacer la transmisión más larga de todas. Vamos a estar en Medellín. El 28 de marzo. Y aquí va el mensaje final. En vez de quejarte por tu incapacidad. Y las cosas que no puedes hacer. Toma decisiones. Y haz que las cosas sean como tú quieres. En vez de quejarte por tu incapacidad. Y las cosas que no puedes hacer. Toma decisiones. Y haz que las cosas sean como tú quieres. Y voy a contar una historia final. Que es la historia de un pequeño niño. Que siempre se quejaba con su mamá. Siempre se quejaba con su mamá. Porque decía. Ya no. Ya no. Me levanto temprano. Tú no me levantas temprano. Tú no me levantas nunca temprano. Y por eso no me levanto temprano. Y todo el tiempo el niño se quejaba con su mamá. Y decía. Yo quiero levantarme temprano. Pero tú no me levantas temprano. Y entonces no puedo levantarme temprano. Porque tú no me levantas temprano. Y una vez cual papá Dios le dijo al niño. Ey niño. En vez de estarte quejando con tu mamá. Porque no te levanta temprano. Tú levántate temprano. Y déjala estarte quejando. ¿Aprendiste algo con esa historia? Muchas veces en la vida le echamos la culpa a otros. Y decimos. Por esta persona yo no hago esto. Por esta persona yo no avanzo. Por esta persona yo no crezco. Cuando en vez de quejarnos. Deberíamos de callarnos. Y hacer las cosas. Este es el mensaje de hoy. Si quieres tener autoconfianza. El aprendizaje de la noche. Cuando quieres romper récords. No dices. Ay pobre de mí que nadie me hace caso. Te callas. Y haces los resultados. Te callas. Y haces las cosas. Así tienes tu poder personal en la mano. De nadie depende en tus resultados. Solo de ti. ¿Por qué no tienes nada? Porque no haces nada. Chicos, chicas. El Club de la Mente. El reto estoico más grande de la historia. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Por dos razones fundamentales. La primera. Que trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. La segunda. Quiero inspirarte. Inspirar a millones de personas en el mundo. A lograr sus sueños. Aquí estoy. Aquí voy a seguir. El Club de la Mente. 28 de Marzo en Medellín. Acuérdense. Estamos en contacto. Un abrazo para todos.